Hola chicos, hoy vamos a hablar de 20 curiosidades de Poppy Playtime Primero vamos a hablar de los poderes que tienen Digo no son poderes, pero Huggy Wuggy abraza cuando nos persigue Huggy Wuggy en los conductos vemos que el personaje tiembla de miedo Una curiosidad les va a volar la cabeza En los archivos del juego hay un mapa que es donde están las cabezas de los juguetes de los bebés Y eso aparece cuando empezamos el juego Otra curiosidad es que en la fábrica hay una máquina que es roja y nos sigue de la mirada Cuando le tiramos la caja a Huggy, tira sangre cuando se golpea Y él es como si es una persona humana que le pusieran un traje No como si es un animatrónico como el Phenis y Freddy's El experimento 1006, que es la mano que agarra a Mommy Longlegs Nunca supimos cual es su propio cuerpo Muchos hicieron diseños de Huggy Wuggy en la fábrica en Minecraft Si usamos los hacks cuando agarramos la mano roja Huggy se quedaría quieto como si estaría mirando a donde nosotros estábamos Pero si usamos los hacks se queda viendo a la nada Muchos también hicieron juegos para celulares de Poppy Playtime Que si hay una casa, como uno que hay una casa y que aparece ahí Hay un fallo que tiene Huggy, que si nosotros hacemos que no nos mate Él se quedaría quieto y sigue caminando para adelante Y después si cambiamos, él nos mirará para cualquier lado La puerta que visitamos en el final es tipo una amapola Muchos hicieron animaciones de Poppy Playtime y de Final Fantasy X mezclados Cuando vemos a Poppy, es como si nos están enseñando a cómo cuidar una muñeca Y cuando le sacan un tipo, un sonido, ven que tiene sangre Vemos que tiene sangre O sea, cómo va a tener sangre si es una muñeca En toda la partida, Huggy Buggy nos está observando O sea, es un terror Poppy Playtime es un juego bien de terror Tiene mucha sangre en el juego Hicieron juegos que cuando Huggy Buggy te da el ataque En la pantalla se muestra sangre O sea, es un juego bien de terror Hay un sitio web en las pantallas de Poppy Playtime Que aparecen en el capítulo 1 Que nos muestran cámaras Y eso nos hace acordar un poco a Fidys y Freddy's Y ahí podemos ver donde es la fábrica Y en un rato aparece la mano de Mommy Longlegs En el trailer de Poppy Playtime 2 Se escucha de fondo la canción de Huggy Buggy Araña Que trata de una araña que quiere subir a un tubo Pero después sube Y ahí cuando sube La araña se cae Y hace que se caiga Y ahí fue donde parece como si Huggy Buggy cuando se cae en Poppy Playtime 1 Ahí es como si volvería Pero no, no vuelve Existe un juguete de Huggy Buggy cuando empezamos el juego de Poppy Playtime 1 Que no tiene ni ojos Y está No es como los otros Ya que los otros tienen ojos Y están bien hechos Pero el otro Se cayó de la caja O sea, no es que se abrió la caja y se cayó Sino que Está dando vuelta en la caja Adentro Si nosotros usamos los hugs En el casillo Que se muestra la mano de Huggy Ahí aparece Si usamos los hugs Aparecen tres dibujos Así rayados De Poppy Playtime Y es de la entrega O sea, de De los creadores No son del creador del juego Sino de la fábrica O sea Hay una persona que le estuvo mucho O sea, mucho odio Y también si usamos los hugs Habría una oficina Que está lleno de De O sea Partes Que son el tipo de los que manejan Las cámaras También hay un baño Que tiene puertas de colores Que coinciden con el color de Del código En una remera que hizo el creador de Poppy Playtime Vemos a Huggy Buggy Y en la boca tiene una mano Y es chiquita O sea, es una mano de un niño Más Take the incineration and embrace the infinite. Take the incineration and embrace the infinite.